Apenas tiene 9 años y Dayami Maritzel Palomino ya ganó el concurso nacional de música de jóvenes solistas ejecutantes de violín y violonchelo, convirtiéndose en un orgullo guanajuatense. La pequeña leonesa empezó a los 5 años a tomar clases de solfeo y coro en la Academia Renacimiento y a los 6 se le fue asignado un violín, pero no le gustó y lo cambió por un violonchelo. Porque en la cuerda a mí sonaba muy chillosa. Es que ahí en el piano, cuando estaba estudiando en la Casa de la Cultura, mi mamá vio que iba a haber un concurso para una beca, entonces mi mamá me escribió y gané el primer lugar. Mientras estaba en el Festival Internacional de Música, empezó a estudiar el violonchelo en abril del 2022, lo cual la llevó a participar en otras competencias como el sexto concurso de música de Trémulo de León, en el que el primer lugar le consiguió una beca semestral para seguir con sus clases de piano en la Casa de la Cultura. El viernes 20 de enero, viajó a la Ciudad de México para participar en el primer concurso nacional de música de jóvenes solistas ejecutantes de violín y violonchelo y la etapa final terminó el domingo 22 de enero. Nerviosa. ¿Y te imaginaste que ibas a estar ahí concursando? Sí. ¿Sí? Pero cuando entré con los jueces ya no sentía nada. Pero cuando gané el primer lugar, como iba a haber mucha gente, me sentí muy nerviosa. Pero cuando pasé a la frente, solo me puse la tensión en mis dedos. Los padres de la pequeña se sienten muy orgullosos de poder tener un gran talento en casa, pues los dos hermanos de Dayami también tocan un instrumento. Pues es mucha felicidad, mucho orgullo. Es como que nuestras metas se vayan cumpliendo poco a poco, que todo el trabajo que ella hace va teniendo resultado. Es difícil, ¿no? Como comenta, en el tema tanto económico como de tiempo, el poder brindarles a lo mejor a ellos un poco más de atención en cuanto a cuando están practicando o para llevarlos a las clases. La pena y sentirse siempre orgullosos de lo que van logrando los niños. Los niños, les digo a mis hijos, ahorita a lo mejor puedan no ganar, pero poco a poco si ustedes siguen esa constancia, si trabajan como lo están haciendo, si se preocupan y si pueden ustedes concentrarse bien, tanto para poder, pues en todo, en lo que viene siendo, ¿por qué? Porque es parte de la vida, ¿no? Le digo, la vida misma te va enseñando a poder salir adelante. Y si tú le echas muchas ganas, pues poco a poco vas a ir obteniendo tus frutos. Y pues sí, es complicado, pero orgullosos siempre y deseosos de que ellos puedan ser siempre pues más que uno, ¿no? Claro. A que ellos puedan sobresalir y eso creo que es la mejor herencia que podemos dejar de nosotros a los hijos. Por último, Dayami les dio un consejo a todos los niños que se quieren dedicar a la música, pues ella les recomienda nunca rendirse y sigan sus sueños. Que si pierden o no pasan, no que no se caigan, que se levanten. ¿Qué te parece la historia de Dayami? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!